El flamante jefe encargado de la región policial de Ancash en conferencia de prensa informó que por rápida intervención de los efectivos policiales de la comisaría de Caraz, se intervino en la intersección del Girón Sucre y Galvez a Diego Sánchez Ramos de 22 años y Antonio Jesús Durán de 23 años, a bordo del mototaxi con placa 3908, implicado en presunto delito contra el patrimonio hurto agravado. Que le ponen a los nombres de Diego Alonso Sánchez Ramos de 22 años y Vijay Antonio Jesús Durán de 23 años, una vez perpetrado este hecho ilícito, se dieron a la fuga en otro vehículo menor, otro mototaxi y alertados el personal policial por el agraviado, empezaron a prender la búsqueda, ubicación, logrando la captura de estos dos delincuentes e intervenidos en este mototaxi, En cuyo interior, debajo del asiento se han encontrado los parlantes y también la batería hurtada previamente, fueron ellos detenidos en forma inmediata y conducidos a la dependencia policial en la comisaría de Caraz, donde ya se viene efectuando las investigaciones del caso con representantes del Ministerio Público. El Coronel Policía Nacional Walter Arrearán Lora señaló que a los intervenidos se les encontró dos parlantes de sonido, marca Pioner, y una batería marca Capsa, en agravio de Ray Tamariz Huesa, de 22 años, motivo por el cual fueron trasladados a la dependencia policial para las diligencias de ley. Se ha tomado conocimiento respecto a la captura de dos delincuentes en la ciudad de Caraz, quienes han desmantelado un vehículo menor, un mototaxi, que es de propiedad del ciudadano Ray Tamariz Huesa, quien entre las intersecciones del Jirón Sucre y el Jirón Gálvez, ha sido víctima del hurto de unos parlantes de su equipo marca Pioner, así como también la batería de este vehículo menor. Indicó también que durante los diferentes operativos se logró capturar a seis personas registreadas por diferentes delitos, por los juzgados de Guaraz y el Callao. Así es, esta es una política de Estado, el comando institucional, el alto mando, bajo el alineamiento del señor ministro del Interior, y ahora acá en la macroregión Ancais, por nuestro general Héctor Petita Mezquita.